Los ojos hermosos Con una mirada quedé acapada Me sonriste y sentí tu bonito Y quiero decirte que yo Yo solo quiero besar esa boquita Quiero estar contigo hasta que amanezca Y es que esta noche no vas a dormir solita Porque yo quiero llevarte a las estrellas Y si te quieres mañana cuando despiertes Quiero estar contigo, quiero tenerte Y es que me muero tan solo por besarte Yo quiero estar contigo para siempre Yo solo quiero besar esa boquita hermosa Quiero estar contigo hasta que amanezca Y es que esta noche no vas a dormir solita Porque yo quiero llevarte a las estrellas Y si te quieres mañana cuando despiertes Quiero estar contigo, quiero tenerte Y es que me muero tan solo por besarte Yo quiero estar contigo para siempre Y no soltarte Y no soltarte Y no soltarte